hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de las filmaciones en el cusco perú de transformers rise of the beats y bueno bueno acá podemos ver al director que si no me equivoco es bueno este debe ser stephen es que el júnior bueno acá podemos verlo junto con los autobots podemos ver ahí a optimus a bumblebee a mirage esta full faggen combi que se me imagina que podría ser cap bueno no estoy seguro y acá podemos ver esta motocicleta que a mí se me imagina que pueda ser que bueno es precisamente arcy y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen bueno y acá podemos ver a los decepticons y podemos ver a megatron a este es bueno sigo con la duda de que o sigo con toda la idea de que este es megatron y ahí podemos ver también a scourge y a night bear y esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao